Nosotros pensábamos que era al revés, que nos iban a mandar el material, pero no, en realidad nos giran los fondos a la comuna, para eso hay que armar una comisión, una comisión controladora, que controle, que me parece excelente, que los fondos realmente, que cuando se compra el material, vayan para tal fin. Y a su vez, esta misma comisión, no solamente que regule el dinero al momento del pago, sino que lógicamente somos los encargados de abrir la licitación para que sea todo claro, transparente y que no haya problemas. Me parece bárbaro. Nosotros como comuna, sí, lo que vamos a poner va a ser las herramientas y combustible para esta obra, que es importante, es muy costosa, estamos hablando de 11 millones y medio de pesos. Sí, para la comuna sería imposible llevarla adelante. Imposible, imposible. Así que bueno, de parte nuestra, toda la colaboración necesaria para poder concretar esto. Te digo, si bien el proyecto era principalmente caminos de la ruralidad para producción primaria, escuelas, tambos, criaderos de cerdo, bueno, esto en este caso va para un criadero de cerdo, pero la idea es un poquito, el proyecto es más avanzado, como hablábamos anteriormente, que una con el paso del tiempo a la rechea. Así que bueno, tenemos un trabajo bastante importante para hacer, de alteo principalmente, porque es un camino relativamente bajo, se necesita mucho trabajo de limpieza de cuneta, cambio de alcantarillas, alteo, desparramar tierra, regar... Todos trabajos previos. Todos trabajos previos. Que bueno, que en los próximos días arrancamos nosotros como para ir ganando tiempo. Y como te decía, estuvimos limpiando el camino a Oroño, así que ya la gente de este programa estuvo viendo la limpieza que hicimos, sin saber, nosotros pensando a futuro, pero sin saber que por ahí se puede dar por ese lugar. Así que tenemos todo bastante organizado, bastante encaminadito, como para poder concretar esta obra. Imagino la felicidad, ¿no?, como parte de la comuna de este proyecto, porque a su vez, lo que la gente no ve es todo el trámite burocrático, ¿no? Que se tiene que ir haciendo, la cantidad de papeles, la cantidad de cosas en reglas que tiene que tener la comuna para que pueda ser adjudicado. Y esto habla bien también de la comuna en sí, en su orden, cuando estos programas son adjudicados finalmente. Sí, es verdad, es un proceso lento. Nosotros nos enteramos de este programa el año pasado y arrancamos paulatinamente, digo arrancamos porque quien está al frente soy yo, el que pone la firma soy yo, la comuna es la que paga el proyecto. Y bueno, después a correr detrás del expediente, cuando se genera el número tenemos que empezar a correr y saber a dónde está, con quién hablar, qué falta. Bueno, fuimos minuciosamente con todo. Lo mismo nos pasa con el tema de vivienda. O sea, nosotros cuando asumimos la gestión al año y medio pudimos comprar un terreno con algo de recursos propios y el resto con el fondo de obras menores. Un plan habitacional para 14 casas. Hace 5 o 6 meses que está para licitar el programa, el proyecto. Importante, importantísimo para la localidad. Pero bueno, estamos también un poco en elecciones, lógicamente que por ahí nos ponen ese freno a los que no somos afín al gobierno provincial. Entonces bueno, hay que quedarse piola y saber que bueno, que esperemos pasar noviembre y ver para los primeros días del año que viene. Es una obra importantísima porque se necesitan 14, en el caso nuestro, son 14 viviendas con la necesidad que tenemos. Y tenemos 50 familias anotadas, mirá. Claro, es muchísimo. Exacto, es muchísimo. Y calculo con lo que lo espera, ¿no? La gente y también la comuna. Lógicamente, claro, porque es una necesidad. Es una necesidad imperiosa. Sí, 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 tal cual. Bueno, lo que tenían que hacer desde la comuna ya se hizo. Y ahora como decimos, resta esperar después. Llegamos a la expectativa, sí, a la espera de la provincia que abra la licitación para poder empezar. Nos lleva entre 8 y 10 meses hacer un plan de estos. Ajustamos hace ahora un mes atrás con la gente de la EPE, vinieron los revisores de la parte técnica de vivienda. Bueno, faltaban agregar algunas cositas. Pero bueno, nos enorgullece como comuna o a mí como presidente comunal poder comprar un terreno para esa finalidad, sin sacarle nada a nadie, digo yo, sin expropiar, sin quedarnos con nada de lo que no nos corresponde. Poder comprar un terreno y usarlo para tal fin. Así que bueno, la provincia ahí tendría que ser distinta, y digo por todos los gobiernos. Tendría que ser más justa en el sentido de que si tu comuna está ordenada, es a la que le tiene que dar. A la primera que tiene que darle antes que cualquier. No mirar los partidos políticos. Tal cual. Debería ser así. Entonces, lo va... Tal vez ahora, ya directamente pensando en los partidos políticos, queda última. Y sí, los derechos de piso. Pero bueno, no importa. Uno ya sabe que es así. Aunque esté mal, ya sabemos que es así. Sí, tal cual, tal cual. Debería ser así. Cada gobierno, cada gobernador que asuma debería ser. Bueno, a ver cómo está tu comuna. ¿Está en papel? ¿Está ordenada? ¿Falta esto? ¿Falta aquello? Listo. Hasta que no regularices... No te doy la... No hacemos las viviendas. No, los fondos no están. Y si lo crees, hacemos las viviendas o hacemos... Claro. O hacemos en este caso... Porque son esfuerzos grandísimos. A ver, a veces creen que... Yo digo que en las comunidades chicas no somos políticos, sino que somos administradores de recursos. Porque la palabra político por ahí nos queda un poco grande. O a mí me pasa, tal vez. Este... Pero... Estamos trabajando con dinero que no es tuyo. Que es del vecino, del contribuyente, que tenemos que rendir cuentas y que todo tiene que estar ordenado y no tiene que fallar un solo centavo. Y que encima en las comunas no sobra. No, olvidate. Tenés que como que hacer magia también un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que hay y que el vecino esté contento con las obras que se realizan y que comprenda que aquellas que no se realizan, no es porque el presidente comunal no quiera hacerlas, sino que justamente no está en los fondos. En eso es complicado también tener que estar en el medio con el gobierno provincial, con el vecino, con el gobierno nacional. Es como que es un lugar que lleva muchísima gestión. Lo que yo agradezco siempre, digo, desde el día que ingresamos nosotros, que tengo una tasa de recaudación mayor al 90%. O sea, que el vecino cumple extraordinariamente. Viene la gente a buscar el... pasa gente y por ahí te dice, ¿hay algún impuesto de pagar? Faltó algo este mes, me quedó. Y eso nos enorgullece. Uno brinda el mejor servicio que pueda, a destajos, a veces. Pero tener una recaudación del 90% como tenemos nosotros. Y eso nos permite poder hacer pequeñas obras. No vamos a lo grande porque es imposible. Pero sí poder hacer pequeñas obras. Y la estabilidad de saber que todos los meses mayoritariamente vas a tener ese porcentaje de ingresos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. El vecino cumple. Yo siempre le agradezco eso al vecino de Gessler porque cumple, cumple. Vecino de Gessler y a veces el que no vive en el pueblo, que vive en otra localidad, pero que paga los impuestos en el pueblo. Ya sea tasa por hectárea o sea impuestos comunal. La tasa comunal cumple religiosamente. Y eso nos da la posibilidad a nosotros de administrar esos recursos para ir volcándonos en obra. Y algo que nosotros marcamos desde el primer momento. Lo que es del campo, los impuestos que vienen del campo van para el campo. Y lo que es del pueblo, para el pueblo. Entonces, pudimos diversificar, sabemos, ya uno está muy empapado en lo que ingresa, en lo que gastamos, los costos que tenemos para una cosa o para otra. Y bueno, podemos, aparte venimos de la cultura piamontesa. Somos de cuidar, de cuidar, de cuidar. Así que bueno, pero bueno, estamos muy contentos. Yo lo dije la otra vez, es mi último mandato, mi última candidatura, perdón. Pero bueno, creo que nos va a ir bien en la próxima elección. Y después le cedo lugar a otro de los chicos del grupo. Porque bueno, ya creo que ya está. Fueron seis años, son años muy intensos. Me tocó los peores, pero más allá de eso. Pandemia por medio. Pandemia por medio, pero bueno, creo que también yo necesito ir volcarme a lo mío, a lo privado, que nunca lo dejé. Y bueno, darle la posibilidad a alguien de mi grupo también que continúe.